¿Por qué las ranas tienen una lengua larga? Érase una vez una rana que se llamaba María Carlota. Esta rana vivía en un estanque. Era toda verde. Tenía una lengua toda roja, pequeña y pegajosa. Un día la rana vio una mosca. —¡Pequeña mosca! ¡Cuidado! ¡Te voy a comer! —dijo la rana. —No, pues si yo soy buena, ¿no me puedes comer? —contestó la mosca. La rana intentó coger esta mosca y ¡paf! fue sobre una piedra que se pegó su lengua. Ahí llegó un cocodrilo. —¡Te voy a estirar por la espalda! —propuso el cocodrilo. —¡Pero no! ¡No necesito tu ayuda para nada! —gritó la rana. Pero el cocodrilo no la escuchó y sacó a María Carlota por la espalda. —¡Pap! ¡Pap! 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 Y bruscamente se despegó de la piedra. Es a partir de ese día que las ranas tienen una lengua larga y que pueden coger las moscas. Comenus Reggio 2011-2013 Porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la Mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Chau! Chau! Chau!